Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta nueva sesión del programa AcompañaTIC. En esta sesión vamos a ver las actividades interactivas que pueden ustedes diseñar y configurar en el aula virtual. Y entonces para ello hemos invitado a la compañera de la Unidad de Ciencias Virtual, a Raquel Padrón Estellé, que es miembro de soporte técnico y sobre todo ubicada dentro del área de asesoramiento y formación del profesorado. Y cuando quieras pues empieza la sesión hoy, que la hemos denominado H5P, creación de contenido interactivo en el aula virtual. Vale, pues nada, muchas gracias Alicia. Buenos días a todos y a todas. La verdad que cuando Alicia me comentó, oye Raquel, ¿qué te parece presentar? ¿Qué es eso de H5P que tenemos en el aula virtual? Y ahora que empezamos el nuevo curso académico, que los profesores puedan compartir con nosotros este ratito y poderles explicar los contenidos interactivos. Digo, pues me parece genial porque, y además les agradezco porque ahora que estamos a tope, que están ustedes con el inicio del curso, que tengan este ratito para compartir y que les pueda yo explicar lo que es H5P y que les pueda ser útil para sus aulas virtuales. Si les parece voy a presentar la pantalla, Alicia. Sí Raquel, ya puedes sin problema. Perfecto, gracias. Vale, pues a mí cuando empezamos con, es un tema, el contenido interactivo H5P que tenemos en el aula virtual es un tema que a mí me fascina. Y a medida que vamos indagando más, porque cuando hablamos de contenidos interactivos, estamos hablando de un paquete de contenidos que pueden ser como unos 40, 50 actividades y contenidos diferentes. Y a medida que nosotros nos vamos, vamos investigando más y vamos probando más, a mí me enamora este tema de contenido interactivo. Y bueno, con este enamoramiento yo quiero presentarles a ustedes qué podemos hacer en el aula virtual y que ustedes vean que tenemos ese tipo de paquete y que lo puedan utilizar, que lo puedan probar, que lo puedan explorar. Así que a mí me gusta, vamos a empezar diciendo que los contenidos interactivos como tenemos mucho en el aula, que ya les explicaré dónde los tenemos, me gusta diferenciarlos por contenidos simples, contenidos simples yo los llamo aquellos contenidos que funcionan individualmente. Por ejemplo, tenemos muchos más, esto solo es una muestra de lo que podemos encontrarnos. Podemos tener preguntas de conjunto de opción única, de opción múltiple, de verdadero o falso, de completar los espacios, pero estas actividades son de manera más dinámica, no es el alumno pincha, pueden poner imagen, son mucho más interactivas, marcar las palabras, arrastrar las palabras. Y también tengo que decir que este tipo de contenido H5P lo podemos utilizar para casi todas las ramas de conocimiento en nuestras aulas virtuales. Si damos idiomas, si damos, pues, matemáticas, si damos ciencias, siempre seguro que habrá alguna que encaje con lo que ustedes están dando y les pueda ser útil. También voy a pasar el siguiente. Tenemos contenidos que también son muy llamativos porque a partir de una imagen podemos poner contenidos. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos punto caliente, que es a partir de una imagen, yo puedo añadir puntos de información. Justa posición es cuando una imagen cambia, cambia, pues, por ejemplo, como noche, el día, la luna y el estado de las lunas. Agamoto, agamoto es para que se haga una idea, es justo lo que yo estoy presentando. Este tipo de contenido, como ustedes lo ven, lo estoy presentando con agamoto. Muy sencillo, yo solo he hecho poner unas imágenes y lo voy pasando. También tenemos secuencia de imágenes donde el alumnado tiene que ir colocando la imagen de forma correcta. Después tenemos el típico collage que ahí te permite poner imágenes, pero es muy útil porque tienes diferentes diseños de collage. Tú solo pones la imagen y punto. Elección de imagen, donde se le hace una pregunta al alumno y el alumno tiene que pinchar esas imágenes. Y después viene lo más interesante también, que son los contenidos interactivos compuestos, como llamo yo. ¿Por qué compuestos? Porque estos tipos de contenido no solo nos dejan incorporar una actividad o un contenido, sino muchos más. Es el caso del vídeo interactivo, podemos crear un vídeo, poner un vídeo, poner preguntas, poner imágenes. Una presentación con diapositivas, perfecto. Es que podemos hacer una diapositiva donde el alumnado pinche, le hacemos dinámica, pero no solo podemos hacer y quedarnos ahí, sino además podemos ponerle unas preguntas sobre el contenido que nosotros ponemos en la presentación. escenarios de ramificación, este también es muy interesante porque este lo utilizo yo para casos, para simulaciones, para casos reales que se pueda enfrentar el alumno a la hora de rebajar. Imagínense, por ejemplo, en la atención al cliente, pues puedo hacer una simulación en el que el alumno se encuentre con diferentes situaciones, como puede ser, estás trabajando en una tienda y te viene un cliente, y cómo resuelves tú lo que quieres o quieres decir algo que no le gusta, ¿vale? Y según lo que conteste el alumno, ustedes lo llevan a un sitio u a otro. Libro interactivo nos permite poner información, ¿vale? Y también nos permite incorporar mucho más preguntas. Sí tengo que decir, en el libro interactivo, dado las consultas de algunos de ustedes, que sí aprovecho y ahora mismo sí indico que en el libro interactivo tenemos también la opción de poner una pregunta de ensayo. Pues esa pregunta de ensayo, no vemos en el libro interactivo lo que el alumno contesta. O sea, que recomendamos en este momento el libro interactivo, pues no añadir esa pregunta de ensayo. Lo demás, perfecto. Vale, yo por si surgen consultas y puedo ayudar un poco a resolver el por qué el libro interactivo, cuando pongo una pregunta de ensayo, no veo lo que el alumno escribe, porque ahora mismo efectivamente el libro interactivo con la pregunta de ensayo no va bien. Mapa de juego, bueno, mapa de juego me fascina. Mapa de juego, últimamente me he dedicado un poquito más a él, porque me parece una herramienta en el que tiene casi todas las actividades simples que podemos poner. Mucho más que el video interactivo, mucho más que el libro, el video, y me parece fascinante. Si nos daría tiempo, según vemos después, si se los enseñaría a modo grosso cómo es el mapa de juegos y qué divertido y qué bonito y todo lo que podemos transmitir con un mapa de juegos. Y bueno, y la columna. La columna es, podemos decir que es como si fuera un libro interactivo, ¿por qué? Porque nos permite poner contenido, pero de una forma, en forma de columna. Aquí sí puedo decir en columna que sí tenemos la pregunta de ensayo, y aquí sí el alumno cuando conteste, sí vemos la respuesta. Aquí, hasta ayer, que lo comprobé, sigue funcionando aquí columna. Vale. A continuación, les quiero también presentar un tipo de contenido que nos puede ser también muy útil y que es muy fácil hacer el contenido, y se llama acordeón. Acordeón nos permite poner información de una manera sencilla y además que no ocupa espacio en el aula virtual. Yo, por ejemplo, quiero que el alumnado sepa que se tiene que organizar las tutorías y organizar la asignatura y le pongo el contenido que yo quiero, cómo solicitar una tutoría. Y esto además, lo bueno que les voy a decir, lo bueno es que a medida que ustedes pueden ir cambiando o poniendo más información, al hacerlo, que les voy a decir después cómo se puede hacer, se les actualiza directamente aquí. No tienen que estar continuamente subiendo, quitando archivos, poniendo archivos, no. Es como muy vivo. Los contenidos de H5P son contenidos vivos, dinámicos, que ayudan al aprendizaje, a reflexionar. Pero es que no solo eso, es que nosotros mismos, los docentes, nos divertimos haciendo esto y hacemos de esos contenidos que a lo mejor pensamos que a lo mejor son más densos para el alumnado. Pues oye, esto que ha dicho hoy Raquel con contenidos interactivos, a lo mejor veo alguna actividad que me pueda servir para que el alumnado no se sienta que es un contenido tan denso y hacerlo un poquito más dinámico, más divertido, que sabemos que todo lo que se haga, un poquito más de dinámico, más lúdico, más interactivo, que el alumno pinche, que el alumno se hace más fácil. Por lo menos lo que pienso yo. Vale. Voy a seguir explicándoles algunos tipos de preguntas para que ustedes hagan una idea un poco cómo se visualiza y después de acabar el tipo de preguntas les voy a enseñar dónde tenemos esos contenidos interactivos. ¿Vamos bien? Nos hacemos muy rápido. Vale. Tipos de preguntas en H5P tenemos muchas. Yo solo he puesto aquí, solo he puesto aquí varias. Aquí, por ejemplo, tengo un tipo de pregunta de arrastrar y soltar. Yo pongo una frase donde el alumnado tiene que ir arrastrando en cada espacio. ¿Vale? Bueno, pues el alumno cuando le da a comprobar, ¿vale? Le dice los puntos, pero lo más interesante también es que podemos poner el feedback. ¿Vale? Otro tipo de preguntas también es que puedo poner yo una imagen y en este caso yo les estoy preguntando qué es H5P y el alumno contesta, ¿vale? Yo pincho uno y lo doy a comprobar. ¿Seguro que quieres terminar? Terminar. Y también podemos poner ese feedback. Entonces, no solo es yo te pongo la pregunta, contestas y ya está, o te doy la puntuación, sino, oye, te voy a dar ese feedback. Oye, muy bien, sigue así, perfecto. Le puedo explicar, pues, la pregunta que estoy preguntando, pues, definirla más. Hacer de ese aula o de esos contenidos que nosotros tenemos que dar, hacerlos más dinámicos y que el alumno se sienta partícipe de lo que estamos dando. Este es otro tipo de pregunta más, muy sencillo. Y aquí les pregunto al alumno, por ejemplo, que selecciones únicamente las imágenes, ¿vale? Que yo te estoy pidiendo, que es lo que tenemos en un aula, en un vídeo interactivo, por ejemplo. Entonces, tienes la opción de pinchar, ¿vale? Y cuando pinches, igual. Voy acá a comentar el siguiente tipo de pregunta, porque este sí me parece muy interesante y es un poquito como diferente y muy visual. Son tarjetas, tarjetas en el que yo le pongo al alumnado una imagen y un texto, o si no quiero poner imagen, no pongo imagen, y entonces le hago una pregunta aquí. Pero el alumno tiene que contestarme. Aquí le estoy preguntando qué tipo de contenido es este, ¿vale? Yo, el alumno contesta y además lo puede comprobar y acierta. Una vez que acierta, pasa al siguiente y así. Es muy fácil de hacer y el alumno contesta aquí, ¿vale? Voy a poner el último vídeo. Ah, perdón, aquí lo estoy poniendo mal. Bueno, aquí estoy poniendo cualquier cosa, ¿vale? Vale, me dice incorrecto y me dice cuál es la correcta. Y aquí es importante, a este punto voy a llegar yo. En mi aula virtual, ¿dónde puedo añadir contenidos interactivos, Raquel? Todo eso que estás diciendo tú, vale, muy bien, que tengo que salir fuera del aula, buscar una aplicación, no, 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 no. Porque lo tenemos en el banco de contenidos. Vale, perfecto. El alumno le puede dar a mostrar resultados aquí, ¿vale? Y le salen las que contestó bien y las que no contestó, las que contestó erróneo. Ahora bien, me voy a parar aquí un momentito porque en este punto ustedes preguntarán, vale, Raquel, sí, hay muchos tipos de contenido, muchos. En la sesión de hoy no podemos detenernos porque no da tiempo y no es el objetivo. Todos estos tipos de contenidos, pero sí quiero saber dónde están esos contenidos para hacerlo. Perfecto. Pues en el aula virtual de ustedes, debajo del título de la asignatura, aquí en el menú superior, en más, tienen banco de contenidos. Cuando ustedes pinchen en el banco de contenidos, aquí les va a salir vacío cuando sea la primera vez que no tengan nada, ¿vale? Le dan aquí en añadir y aquí tienen el listado de todas las opciones que tienen, ¿vale? Tenemos el acordeón, el que les dije antes. Ahora, ¿cómo empezamos a poner un contenido? Un contenido, pues vale. Yo quiero poner un acordeón, lo pincho y lo que se nos va a cargar es el formulario de ese contenido. Aquí me está diciendo que es acordeón. Según el tipo de contenido que ustedes elijan, este formulario va a variar. Normalmente tiene partes comunes como qué, como el título, todo lo que tengan señaladito aquí, como el título, como la descripción y algunos son más diferentes según el contenido. El acordeón, una cosa importante, aprovecho aquí para decirles una cosa importante. A la hora de poner título, es importante, no solo pongan acordeón. Yo recuerdo al principio cuando yo empecé a crear contenido, pues yo ponía acordeón. Pero claro, a medida que iba probando más, iba teniendo más cosas, yo ya no sabía dónde tenía ese acordeón, pero justo el que quería utilizar. Entonces, me es muy útil a mí poner, identificarlo lo más posible. Entonces, yo, por ejemplo, si hago un acordeón y yo estoy en la sesión de Acompaña a Ti, porque es para Acompaña a Ti, lo pongo para que es, ustedes pueden poner el módulo 1, lo que ustedes quieran. Y sí me gusta poner a mí lo que es, para yo identificarlo un poquito más. Es verdad que después lo pueden identificar con el logo. Pero aún así, a mí me gusta también indicarlo. Entonces, aquí añadiríamos el panel, el título de lo que va a contener el panel, pues, Organízate con Éxito, el texto, y aquí nos permite escribir, ¿vale? Y tenemos aquí un editor básico, pero bien, pero vamos. Y guardaríamos. Vale, ya lo tenemos. Yo solo he puesto uno y ya lo tenemos aquí. Entonces, aquí ya lo tenemos guardado en nuestro banco de contenidos. Si lo queremos editar, porque aquí yo he hecho una prueba, pero dentro de un rato lo quiero seguir acabando, pues, yo lo voy a editar, ¿vale? Y lo sigo acabando, ¿vale? Y sigo acabando el formulario. Importante guardar. Y sobre todo, en ir guardando si estamos haciendo un contenido que es compuesto y que contiene muchas cosas. E ir guardándolo poco a poco para no llevarnos la sorpresa después de estar trabajando en un contenido un buen ratito y no guardarlo y se nos ha perdido. Irlo guardando, guardando. Vale. Vamos a seguir ahora con el tipo de preguntas que tenemos. También tenemos crucigrama. Y ustedes dirán, no, es un crucigrama. A lo mejor sencillo esto. Vale. Pero es sencillo, pero les quiero decir que quizás sí les puede ser útil en alguna de las asignaturas que ustedes impartan, según la temática, porque es muy fácil de hacer. Le pueden hacer que no sean siempre los mismos términos, los mismos conceptos. Les pueden dar pistas. O sea, es muy fácil de hacer y encima también se califica. Yo he hecho uno muy sencillo, donde es un crucigrama normal de los que vemos, de los que seguramente hemos hecho hace tiempo, o si ahora nos gusta y seguimos haciéndolo. Vale, donde también le podemos poner una pista. Este simbolito, yo he dado una pista para que ustedes lo vean. Yo le estoy diciendo un concepto y es un video interactivo lo que tienen que poner. Y les voy a dar una pista. La pista es el icono del video interactivo. Una vez que lo hacen, el alumno comprueba y le sale lo que ha tenido bien, lo que ha tenido mal. Por ahora bien. No. Vale. Y ustedes dirán, vale Raquel. Muchas, muchas, muchas preguntas. Vale. Pero, ¿qué, cuáles sé yo o quién me puede ayudar a mí a saber, oye, cuáles se califican? Porque la ventaja que tiene H5P es que algunas actividades sí van al calificador. Entonces es interesante. No todas, no todas, pero sí, algunas van al calificador. Cuando el alumno lo hace, pues le sale la puntuación 5 o 6 y va al calificador. Hombre, bueno, interesante. Sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de contenidos interactivos y este tipo de preguntas y actividades, pues no deberíamos utilizarlo para una nota significativa, porque al fin y al cabo estamos con este tipo de contenido. Que nosotros recomendamos que para eso sí existen las herramientas que tenemos en el aula virtual para una calificación más exacta, más seria, como es los cuestionarios o las tareas, este tipo de contenido, pues, sirve, pues, para ayudar al alumnado a entender los conceptos de una manera lúdica. Bueno, y que ustedes sepan, pues, si lo hizo, cómo va, pero que no sea una nota significativa. Bueno, pues, aquí tenemos, pues, les he puesto yo, pues, lo que, algunas de las actividades y contenidos que sí permiten calificación, ¿vale? Mira, por ejemplo, les quiero comentar la presentación que antes nombramos. La presentación es como cuando tú haces una presentación en General, o imagínense, pues, antiguamente, o si lo usan ahora todavía también, el PowerPoint. Pero este tipo de presentación, sí, pones contenidos, pones, pero si tú le añades una pregunta, ya esa pregunta te va al calificador, con lo cual ya haces de esa presentación que vaya al calificador. Si no haces ninguna pregunta, pues, no te va al calificador, pero tienes esa ventaja de que es tan, tan diversa el tema de la presentación que te deja. No solo presentar, no solo poner imagen, no puedo poner un video, puedo, pero oye, y si de repente yo, de lo que estoy haciendo esta presentación, le hago unas preguntas al alumno para ver sus conocimientos y ver si ha leído la, pues, sí, sirve, perfecto. Me parece buena idea. Y lo pueden hacer y se iría al calificador. El crucigrama, como vimos también, va al calificador, arrastrar, soltar, ensayo, va al calificador. Pero tengan en cuenta, no voy a determinar el ensayo, pero tengan en cuenta que una pregunta de ensayo va al calificador. No es la típica que tenemos en el aula virtual, que la tienes que leer y poner tú manualmente la nota. Ensayo sí te pone una nota, pero es que esa nota depende de las palabras claves que el alumno ha puesto y que tú has considerado que tiene que poner. Por ejemplo, si yo estoy explicando, le hago una pregunta al alumno de, explica el proceso de la fotosíntesis y le digo, me tiene, las palabras claves son luz solar, oxígeno. Son esas palabras que si el alumno me lo pone, el sistema, el H5P te va a decir, vale, lo ha dado por correcto. O sea, que no es que te evalúe todo, sino son palabras claves que tú has puesto que tienen que añadir el alumno. Pero bueno, es una forma de hacer una pregunta de ensayo y que te lo califique. Vale. Todo esto lo tienen ahora en un aula virtual, no sé si ustedes lo saben. Tienen a disposición ustedes y están dados de alta en este aula virtual, en el entorno de formación. El entorno, si se incorporan en el entorno de formación después, buscan el aula de actividades interactivas H5P y ustedes ya pueden acceder. Y aquí básicamente lo que tenemos es lo que hemos dicho, que son los contenidos interactivos. Ya les puse yo qué actividades se permiten calificación y además tienen un ejemplo de alguna de las actividades para que ustedes pinchen y vean qué características, vean un ejemplo, cómo se visualiza. Si quieren, le pueden echar un vistazo. Esto lo tienen abierto. Abierto siempre. Vale. Y añado que aprovecho también para decir que este tipo de información que acabo de poner yo aquí, también todo lo he hecho con H5P para que ustedes también vean un poco todas las características o todas las que podemos utilizar con H5P. Este se llama muro de información. Muro de información nos permite poner información, como vemos, nos permite poner una imagen, pero además te permite hacer un buscador. ¿Vale? Te permite aquí buscarlo. Esta opción la pueden quitar si no quieren, pero el muro de información me parece también muy interesante porque nos permite poner información de manera más dinámica, más visual. Pero si es verdad que como contiene mucho, lo podemos poner en una página, como es mi caso. No lo pongo en el aula virtual como el acordeón así, sino en una página para que no se, para que no ocupe tanto espacio porque si no ocuparía casi la totalidad del aula virtual. Entonces, si yo lo pongo en una página, se visualiza así, el alumno puede buscar y es más dinámico. Bueno, y ahora voy a pasar al video interactivo. Video interactivo, como les comenté antes, es una actividad compuesta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir añadir un video, pero a partir del video podemos poner una imagen, podemos poner una pregunta verdadera o falso, podemos poner un enlace, podemos más opciones. Y por eso creo que puede ser para ustedes muy interesante. Y antes de yo explicarles el video interactivo, quiero decirles, por si se preguntan, esto de video interactivo o de H5P, ¿es complicado? No, no es complicado. Ahora verán que el video interactivo es muy fácil de hacer y todos los beneficios que nos puede aportar a nosotros en el aula virtual y con nuestro alumnado. Voy a pasar a explicarles el video interactivo. He puesto un video, ¿vale? Este es un video que tiene la UDV en su canal y lo he puesto aquí. Le he quitado el sonido para que no nos esté interrumpiendo. Entonces, a medida que avanza el video, yo en estos puntos que ven aquí, he puesto una interacción. Lo llamamos así, interacción. Y aquí nos dice que es de texto. Cuando llegue aquí, a este punto, me va a decir qué texto he puesto y el alumno lo va a leer. Voy a avanzar para, ahora un poquito. Lo voy a picar. Vale. Este es el texto que he puesto yo, ¿vale? Porque yo estoy explicando una parte de este lado, imagínense, y quiero recalcar ese lado. Yo sigo avanzando el video, ¿vale? Pueden poner una imagen. Yo he puesto aquí una imagen, ¿vale? Esta flechita. Siga avanzando el video. Y aquí yo les voy a hacer una pregunta. Llegados a este punto del video, les voy a hacer una pregunta al alumnado. ¿De verdadero o falso? Pico. Y le hago una pregunta que tienes que contestar. ¿Es verdadero o falso? Yo pincho verdadero o falso. En este caso, lo voy a pinchar cualquiera. Y el alumno le da a comprobar. Y además, si se fijan, tenemos la retroalimentación. Perfecto. Seguimos. Como ven, vamos creando un video, pero un video dinámico, divertido, interactivo. Sigue avanzando el video. Voy a adelantarlo un poquito. Porque aquí tengo otra interacción que quiero enseñarles. Ahora he puesto aquí. Ay, me pasé. Preguntas de elección múltiple. ¿Vale? Te hago una pregunta y tú me escribes. Pero aquí también, si yo puedo decirle que si yo contesto mal, imagínate, esta no es la respuesta correcta. Le doy a comprobar. Le voy a decir al alumno. Oye, ¿qué te parece si vuelves al video desde donde se indica lo que te estoy preguntando? ¿Qué te parece? Bueno, digo qué te parece, pero si le das a continuar directamente, la profesora me ha mandado a este punto. ¿Vale? Eso es interesante. Para mí me parece interesante que de esta manera también vemos que el alumno lo ve el video, que interactúe con el video y sigue. ¿Vale? Que tengo aquí un texto. Este punto que vamos a llegar ahora es de adaptabilidad porque el video permite adaptabilidad. ¿Qué significa eso, Raquel? Pues significa que yo, en un video como este, me llego a plantear en un punto que si el alumnado ha entendido todo lo anterior, para no seguir avanzando, ha entendido todo lo anterior, porque es importante entender lo anterior que he dicho en el video para seguir avanzando. Pues esto es adaptabilidad. Yo le hago una pregunta, que si no sabe esta pregunta, no me gustaría que avanzara porque no le van a quedar los conceptos claros. Entonces, yo, si le digo que sí o que no, si me dice que sí, que sí, o sea, me dice que está, que está, que lo contestó bien, ¿vale? Como ahora es este caso, ¿vale? Avanza y continúa. En el caso de que yo pinchara otra cosa y no es la correcta, vuelve al punto donde yo le indico que debes reforzar esos contenidos para continuar, ¿vale? Por eso digo que el video interactivo, no nos quedemos solo en poner una pregunta, no, podemos hacerlo divertido, dinámico y además el alumno igual no se lo espera que le vuelvas a mandar al punto anterior, pues sí. Y eso es importante también porque te refuerza los conceptos. Y aquí también tenemos, pues, otro tipo de pregunta que hemos visto antes, de las simples que las podemos poner. Este caso es de rellenar las palabras que faltan. Entonces, el alumno pincha, puedo poner una imagen, se dan cuenta que es divertido, que es ameno, que es llamativo. Pongo una imagen porque le voy a hacer una pregunta sobre esta imagen de H5P y yo les digo, rellena con las palabras que faltan para hacer un video que sea más interactivo, ¿qué puedes agregar? Pues, por ejemplo, puedes agregar y el alumno escribe, ¿vale? Si quieres acceder al banco de contenidos, voy al menú, pues se recuerdan que era el menú superior, ¿vale? Y el alumno escribe y lo comprueba. ¿Estás seguro que quieres terminar? No me sale. A ver. A ver si lo tengo, pues no me deja, porque no lo veo. Bueno, pues cuando le das a continuar, te sale la retroalimentación, si quieres. Pues sí, muy bien, H5P, tal, 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 no sé qué, ¿vale? Y al final avanzas y lo último que tenemos, ¿vale? Es un resumen que es optativo, si ustedes quieren. Que es la, que el resumen es, al final del video, si ustedes quieren ponerlo, es como para que el alumno reflexione. Es, son enunciados, donde ustedes ponen enunciados sobre el video, y donde el alumno tiene que contestar cuál es la verdadera. Pinchar en cuál es la verdadera. Y nada más. Es la, es opcional. Lo que sí es importante es, llegado a este punto, el alumno tiene que pinchar en esta, en esta estrellita. Y cuando pinche, le va a decir las preguntas que ha contestado y la puntuación. Pero, para que le llegue al profesor ese, ese intento y esa calificación, el alumno tiene que darle a enviar respuestas en este botón verde. ¿Vale? Esto sí es importante. Que en el video interactivo, si hacemos preguntas y queremos que vaya el calificador, tener en cuenta que tengamos esta estrellita que el alumno pueda marcar para que pueda enviar las respuestas. Y envía las respuestas. ¿Vale? Se ha enviado tus respuestas. Pues esto sería lo que es el video interactivo. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienes alguna duda? Buenos días. Perdona, Raquel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, a ver. Cuando hablaba sobre todo de la parte del video, genial. Esa, de hecho, practiqué con una ayer y me salió la primera. Ah, bien. Con lo del ensayo, ¿es obligatorio ponerle unas palabras claves para que te lo corrija? Es que si no ponen esas preguntas claves, no te va a decir nada. Y no hay posibilidad de que se ponga a modo de que el alumno lo escriba y que yo después los vaya leyendo y le aporte la retroalimentación y la puntuación. Me imagino que sí. ¿Cómo te llamas? Cecilia, perdona. Ah, Cecilia. Mira, Cecilia, tú no mandaste un correo, por casualidad. Vale, bebé. Es que ya ayer lo vi. Es que al principio dije, me está contestando todas las preguntas. Es que Cecilia, me has ayudado mucho ayer con tu consulta. Porque me has ayudado mucho a las dudas que puede o lo que suele surgir para ayudarles en todo esto. Porque este 5P es un mundo, un mundo maravilloso. Pero son muchas cosas. Entonces, lo que tú me acabas de plantear me parece perfecto. Porque además, yo lo que te quería preguntar era, y quería saber si tú esa pregunta de ensayo la querías poner cuando estás poniendo un texto, o si la querías poner suelta. Es decir, ¿en qué momento querías ponerte una pregunta de ensayo? Te lo digo por qué. Porque si es un libro interactivo, que entiendo yo que estás poniendo contenido, y de repente tú ahora tú le dices, bueno, pues ahora descríbeme o hazme un resumen del libro no sé cuánto, ¿vale? Y el alumno te inscribe. O tú la querías poner suelta en el aula virtual. Porque tienes esa opción. Ahora, lo que tú me estás preguntando es, yo no quiero calificación. Yo no quiero que al alumno le salga si me contesta una palabra o no, ¿vale? Entonces, déjame Cecilia, antes de confirmártelo, ¿vale? Antes de confirmártelo, que tú no quieras poner palabras claves, sino solo reto de alimentación. Claro, yo quiero ser yo la que lea cada uno de sus... Antiguamente yo les pedía que me entregaron en PDF una especie de memoria, ¿no? Vale. Pero claro, con esto de las actividades H5P, digo, bueno, en lugar de estar subiendo documentos a la nube y de todo, quizás es mejor a través del aula virtual con una actividad H5P. Sí. Pero siempre y cuando sea yo la que lea lo que escribe, porque puede ser muy variado, no puedo poner una palabra clave porque pueden, de uno a otro, pueden cambiar y no coinciden en esas palabras. Vale, sí, 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 sabes también, yo lo que tú me dices, déjame que me lo mire, lo mire bien Cecilia, porque además me lo voy a apuntar para la próxima vez, que Alicia, si me invita Alicia la próxima vez, a dar esta sesión que a mí me encanta. Me gustan todas las dudas que nos van surgiendo a todos, comentarlas, y entonces, eso me lo voy a apuntar Cecilia. Vale, gracias. Mira, efectivamente, cuando tú haces una pregunta de ensayo, tú tienes, estoy en lo que es, para que los demás lo sepan, estoy en el formulario de cuando yo quiero poner una pregunta de ensayo. Vale, yo en la pregunta de ensayo, vale, le digo lo que tiene, lo que quiero el alumno que haga, en este caso es que me expliques el proceso de la fotosíntesis, de manera clara y sencilla. Cecilia, que es lo que me estás diciendo tú, Cecilia, que estas palabras claves, que yo le digo, me tienes que nombrar esto, te doy un punto, vale, pero aquí tienes, agregar variación significa que a lo mejor esta, esta palabra puede ser un sinónimo y la puedo poner aquí, que si el alumno me pone, en vez de ponerme esto, me pone, la que yo ponga aquí, se la voy a dar por buena también. Ya. Vale, que tampoco aún así es lo que quieres, vale, perfecto. Tú solo quieres que tengas retroalimentación. Claro, yo quiero que tengan ellos, rellenar un texto libre, donde ellos rellenan y contestan a lo que les he preguntado, y yo después leer ese texto libre. Vale, pues déjame que lo que lo mire, Cecilia, ya sé la idea, y cuando te conteste, después que sepa que me lo voy a apuntar para la siguiente. Me parece genial, todos aprendemos. Esa es la idea, vale, también te iba a decir, es que tu caso de ayer me ayudó para tener yo una pregunta de ensayo, ya un poco ya preparada para no tardar mucho en buscarla, crearla, vale, y también te iba, te iba a enseñar cómo el alumno lo ve cuando escribe, vale, una pregunta de ensayo, porque es lo que no has podido ver tú, porque en el libro de interactivo no ves lo que el alumno, entonces, esto es lo que verías tú, aquí lo verías tú, cuando tú le hagas la pregunta, la pregunta de ensayo, esto es lo que verías tú, que no lo ves en el libro interactivo. Vale, seguimos. Bueno, ahora quiero explicarles. Sí, Cristina. Gracias. Gracias. Tengo una duda puntual. Antes dijiste que algunas actividades de estas H5P se van al calificador. ¿Eso no podemos gestionar nosotros? Ahora mismo, Cristina, voy a eso. Ah, vale. Mira, perfecto, mira, muy bien. Mira, les voy a indicar cómo podemos hacer, si sabemos ya que una actividad va al calificador, porque recuerden que no todas van, ¿vale? Porque son muchas y no todas van. Y recuerden también que muchos son contenidos que no van a ir, porque aquellos H5P donde nosotros pongamos solo contenido, no va a ir al calificador. Vale. Pues una vez que ya sabemos que va el video interactivo, va al calificador, ¿vale, Raquel? Entonces, yo voy al modo de edición, ¿vale? Como si fuera añadir una actividad. Me voy a poner al bajo de todo para que esto no nos moleste. Añadir aquí una actividad. Es como cuando nosotros hacemos un cuestionario, una tarea, vamos a esta parte. En esta parte, tenemos actividades, vamos a H5P. La tenemos aquí, es el simbolito azul. Esto, cuando queremos que una actividad vaya al calificador. Y es muy simple, es igual que el resto de recursos. Entonces, añadimos un título. Añadimos un título, ¿vale? Aquí, en el paquete, sí es donde vamos a tener que subir ese video. ¿Y cómo lo hacemos? Pinchamos aquí. Y recuerden que para subir un video de un contenido H5P, lo vamos a tener que tener en el banco de contenidos. Entonces, voy a mi banco de contenidos, ¿vale? Y aquí lo busco. ¿Se acuerdan antes que les dije? Imagínense yo que aquí que he hecho muchas pruebas y aquí me puedo volver loca y aún así me vuelvo loca. Entonces, yo me gusta poner, a ver, sí, concesión. Pues aquí me salen todos los H5P que he creado para el día de hoy. Entonces, voy a buscar el video interactivo. Voy a quitar esto porque no es mi... Y guarda. ¡Ay! Espera, 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 me acabo de pasar un paso. Me acabo de pasar un paso, que sí puede ser interesante. La voy a dar a borrar. Va. ¿Un paso por qué? Yo que voy con tanta prisa. Vale. Un paso que sí puede, a lo mejor... Vale. Aquí me voy a parar. Aquí. Yo he subido ese archivo. Y en esta pantalla me va a decir dos cosas. Hacer una copia del archivo o enlazar el archivo. Les voy a explicar qué significa esto que yo y yo lo tenemos marcado por defecto. Enlazar el archivo. Significa... Le voy a dar a guardar. Voy a seleccionar. Para que ustedes lo vean. Enlazar ese archivo. No vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos esta flechita. ¿Qué significa, Raquel, eso de enlazar? Pues enlazar archivo significa que si ustedes hacen alguna modificación en el banco de contenidos con la interacción de video interactivo, se les va a actualizar directamente en el aula virtual. Vale. Eso tenganlo en cuenta por si están haciendo una actividad y después la modifican y el alumnado ha contestado, pues el alumnado no le sale... lo tendrá que volver a hacer. Y en opciones de H5P, vale. En calificación es donde aquí le decimos si queremos ninguna o puntuación. Vale. Y una cosa interesante, porque algunos también me lo han preguntado, en opciones de intento me dicen, oye, Raquel, pero yo no quiero que el alumno revise sus intentos. Pues sería aquí. Normalmente a nosotros sí nos interesa, ¿verdad? Que lo revisen, pero por algún motivo que ustedes consideren que no, por supuesto, está aquí esta opción. ¿Ustedes quieren que lo revisen o que no lo revisen? Vale. Y en el método de calificación, aquí tienen la opción de permitir, si de todos los intentos que hace el alumno, ustedes van a coger el último, el primero, ¿vale? Un promedio. El último intento... Lo voy a poner así y listo. Y lo guardamos y ya está. Y ya lo tenemos. Es así de fácil. Ya lo tenemos aquí. ¿Vale? El alumno pincharía. Y una cosa también que aprovecho para decirles. Este mensajito, cuando ustedes pinchan, este mensajito que les sale de no se muestra en modo de vista previa, no se guardará información, esto es porque ustedes lo están haciendo como docentes, ¿vale? Y como docentes saben que nosotros hacemos un intento y no se nos guarda. Es por eso, ¿vale? Al alumno sí le sale bien y puede contestar y te saldría después cuando el alumno lo conteste en informes de intento. ¿Vale? Yo aquí no tengo ninguno porque mi alumno, no sé dónde está, pero no me ha contestado porque lo acabo de poner. ¿Vale? Cuando ya me conteste ya me saldría aquí el informe de su intento. ¿Sí? Vale. Pues, ¿tienen alguna pregunta? Porque creo que me he comido un poquito el tiempo, ¿no, Alicia? Es que esto me apasiona. No, vas bien, bien. Sí, ya queda poquito, pero si quieres entrar estos minutos en resolver dudas. Vale. O comentar alguna cosita que tú consideres importante. Vale, sí. También les quería decir, aprovecho para decirles una cosita también. Bien, Cristina, si no recuerdo mal, Cristina, la persona que comentó, vale, para que vaya al calificador, ¿vale? Ay, vale, se me olvidó decirles después que ustedes van al calificador, ¿vale? Y se van a ver las actividades, ¿vale? O la nota. Las actividades que se califiquen. Aquellas actividades que no se califiquen, no va a aparecer nota. Vale, también aprovecho para decirles que aquellos contenidos no tienen por qué ponerlos en H5P como actividad para que se califique. Si no, lo pueden poner en una etiqueta, ¿vale? En una página, si no queremos que se califique, tienen todas esas opciones. Y se las voy a enseñar en un momentito cómo sería esa opción. Vale. Voy a ir a página, ¿vale? Y sería, ponen el nombre de la página, el nombre de lo que quieran, ¿vale? Y sería en este botoncito, ¿vale? En el contenido de página vamos a ponerlo aquí, ¿no? Que es el donde ponemos el contenido de la página. Pincharíamos aquí. Dase cuenta que aquí está en el editor de texto arriba. En negrita, blanco y negro. Ahí es lo mismo de antes. Buscamos y lo ponemos lo mismo. Nos dice lo mismo, ¿vale? De enlazar. Y listo. Lo guardaríamos, ¿vale? Después, que nosotros hemos modificado algo porque, como me pasó aquí con las tutorías, que yo empecé a decirle al alumno cómo organizar las tutorías, pero ahí ha cambiado. O tengo que, según las dudas que el alumnado me ha dicho, mira, se lo voy a poner aquí también. Vale, ustedes van al banco de contenidos, modifican esto y cuando vengan aquí ya esto va a estar modificado. No tienen que quitar esto, volverlo a poner. No. Eso es lo bueno de enlazar. Eso es lo que tiene enlazar. Vale. Bueno, yo, para dar un repaso, ¿vale? Antes de irme, vamos a, me gustaría recordar un poquito lo que hemos visto. Pues, hemos visto algunos tipos de contenidos, dónde están esos contenidos, en el banco de contenidos, que podemos hacer diferentes tipos, que tenemos actividades simples y actividades compuestas, que vayamos guardando las actividades a medida que las vayamos creando, que el título que empecemos a poner en el contenido, la actividad H5P, que lo definamos bien. Porque a la hora de que, a lo mejor tenemos pocos, pero a la hora que ustedes se van animando y van atiniendo un montón, les va a ser más fácil organizar ese banco de contenidos. Que, recuerden que el video interactivo puede ser muy útil también, normalmente, si no me equivoco, es uno de los recursos que más utiliza el docente. Porque, porque es muy, porque es muy fácil. Hay una cosa que me acabo de acordar y no quiero pasar por alto porque me lo tenía aquí a fuego apuntado. Y es aquí, cuando ya hago el video interactivo. Les quiero decir una cosa importante, porque sí les expliqué cómo hacerlo, pero esto sí es muy importante. Cuando nosotros estamos creando en el formulario de video interactivo, nos salen los pasos que tenemos que hacer. El primer paso es subir el video, el segundo es cuando ya podemos añadir esas interacciones que les enseñé y el resumen que es optativo. Pero, importante, cuando nos permite aquí subir el video, nos vamos a encontrar que nos dice subir archivo de video o pegar el enlace. Importante, importante, no subir un archivo de video, sino siempre con un enlace, ¿vale? De YouTube. ¿Por qué? Porque va a hacer que sea muy pesada el aula virtual, ¿vale? Siempre con el enlace y le damos a insertar. ¿Vale? Esto sí queremos recalcarlo mucho. Y a partir de ahí, ya les aparece el video y ya ustedes pueden añadir las interacciones. Y si tienen una duda de, oye Raquel, ¿cómo se hace un video interactivo? O yo, mira, tengo una asignatura que doy, no sé qué contenido y me gustaría hacer alguna actividad. ¿Qué me recomienda? Vamos a verlo. Pues nos llaman, lo vemos. Como hizo Cecilia ayer, oye, tengo una duda con esto del ensayo. Perfecto. Y además a eso nos ayuda a nosotros un montón. Entonces, yo lo que les animo es que vean los contenidos, que nos hagan consultas. Como ven, es un mundo muy amplio, el campo de H5P, muy interesante, muy bonita. Yo, a medida que van surgiendo, pues, Cecilia, lo que es de esta manera, pues a mí me encanta. Porque todo eso vamos, como digo yo, investigando, viendo diferentes opciones. Y entonces no tengan preocupación de decir, ay, estoy parada en este paso, o no sé. Oye, quiero ver algo de H5P, llámenos, que para eso estamos, una videollamada, una consulta, lo que quieran. Bueno, yo creo que con esto, si tienen alguna duda. Raquel, perdona, soy Cecilia otra vez. Sí. Solo una, por una anécdota que nos pasó con un compañero, en cuanto a lo del video interactivo. Sí. Es importante que el alumno lo vea a través del aula virtual, porque si le da a picar a donde pone YouTube, le va a ir directamente a redireccionar al navegador de YouTube y entonces no aparecen las preguntas incrustadas. Y el alumno cree que lo ha visto, pero lo ha visto sin las preguntas o lo que nosotros hemos preparado como tarea. Claro, efectivamente. Y encima, si lo has puesto como nota de calificación, ¿no tiene algo? No tiene nada. Sí, es que quería un poco comentarlo por los compañeros, porque a un compañero nuestro les pasó y resulta que había alumnos que le decían, no, no, a mí no me aparece ninguna pregunta. Y nos dieron cuenta de que era porque le daban enlace de YouTube. Claro, pues efectivamente, pues mira, Cecilia, muy bien. A lo mejor antes de añadir el video, es donde pones el video, indicarle bien al alumnado que tiene que acceder al aula virtual y verlo desde ahí, porque contiene una serie de cuestiones que es importante que, y además la puntuación por ahí. Perfecto, Cecilia, me lo apunto. Cecilia, ¿no tienes más? No, ahora mismo, ya me cayó por hoy. Mira, no, 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 otra cosita, sí, sí les digo, y la verdad que me encantaría, yo, que lo que está haciendo Cristina, que compartan, pues todas estas cositas, porque a nosotros nos llega en estos momentos, ¿no?, cuando tenemos una sesión o algún correo, pero yo les agradecería, porque me encanta que si cuando ustedes estén trabajando con H5P, vean que, oye, que esta actividad, ustedes pregúntanle al alumnado y ven que sí, que les gusta, que tal, oye, pues esta la podría recomendar, o mira, en el libro interactivo, la pregunta de ensayo, no se ve, vale, pues todas estas cositas, porque nos enriquece, y como dice Cecilia, también aprendemos todo, y bueno, que a mí me encantaría si nos llegara por parte de ustedes ese feedback de cómo va H5P, si les es útil, qué actividades usan, cositas así, yo estaría encantada. Pues nada, yo por mi parte, si nadie, no tiene ninguna pregunta, Raquel, no sé si quieres comentar algo al respecto, ya, voy a dejar de compartir, no, no, yo, bueno, que espero que les sea útil, que sí, que, que sí van a aprobarlo, que les recomiendo que empiecen con algo sencillo, ¿vale?, para que vayan viendo, pues eso, cómo es el formulario, algo sencillo, y que estamos encantados de que nos hagan consulta, y que ver ese H5P, y que ustedes se diviertan, haciéndolo, que vayan al aula, y digan, pues mira, la alumnado, pues hoy tengo, y eso que no me dio tiempo de explicarles una cosita, que es ya el mapa, el mapa de juegos, porque me encanta, pero eso será en otra ocasión, ya cuando, si hay próxima vez, Alicia, estaré encantada. Y bueno, que muchas gracias, y que disfruten, plasteen, diviértanse, y que a la mínima que vean que están con un formulario de H5P y no sé qué esto, pues que nos contacten. Pues nada, pues yo desearte, darte muchas gracias, Raquel, por la sesión, y por supuesto que habrá otra, con más ejemplos, que podemos ir adaptándolo a cualquier rama de conocimiento, que es la idea nuestra, ofrecerles ejemplos para que lo vean. Y antes de finalizar la sesión de hoy, decirles, pues nada, también agradecerles a ustedes por su participación y el interés que están demostrando con el programa, y decirles que la próxima sesión, que es el próximo jueves, 19 de septiembre a las 10, tenemos sobre la creación de videotutoriales, ¿vale?, para docencia universitaria, cómo editar un vídeo, cómo grabarlo, y el compañero Román Estevez, pues, dará la sesión, y nada, les invito a la próxima sesión. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, a la próxima. Adiós, muchas gracias. Buenos días, gracias. Adiós. ¡Ay, feliz comienzo de curso! Igual para todos. La invitamos todos lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.